hola cómo están todos bienvenidos al canal maribel blows hoy vamos a aprender un canto de adoración bien básico sencillo les animo que se suscriban si aún no están suscritos a este canal para que no se pierdan el próximo vídeo todos los vídeos que subo son tutoriales para principiantes con un acorde es bien sencillo básico y el primer acorde de este canto está en do este es un do mayor vamos a hacer fa mayor do mayor fa mayor sol y con la menor son todos los acordes que lleva este canto lo voy a cantar despacio para que vean el orden de los acordes entonces estamos en do mayor sería el bajo pueden hacer las octavas y fa sol y un la menor son todos los acordes do fa la menor lo voy a cantar despacio para que se den una idea cómo va el orden de los acordes espero que este vídeo sea de bendición no olviden suscribirse regalen me un like déjenme comentarios el espíritu de dios está el espíritu de dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el espíritu de dios está aquí muévete muévete en mí muévete en mí toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.